Sobre las seis y diez de la mañana de hoy, se presentó el secuestro de doña María Guillermina Bello, de 77 años de edad y madre del dirigente político del Partido Centro Democrático en Arauca, Luis Emilio Tobar Bello. Según las primeras informaciones, un hombre llegó hasta las rejas de la vivienda de María Guillermina Bello, en el barrio Las Corocoras del municipio de Arauca, y segundos más tarde, ingresan dos hombres armados y la obligan a subirse a un vehículo tipo automóvil. Su hijo Alexis Bello, quien se encontraba con ella en la vivienda, les rogó a los captores que lo llevaran a él también, debido a que su madre tiene que tener un cuidado especial por sus enfermedades y tomar la medicina que fueron recetadas por el médico personal. Los subversivos, que se movilizaban en un vehículo de marca Mazda 323 de color rojo, se movilizaron hasta llegar a una entrada en el sector conocido La Cancha de los Guires, cerca al río Arauca, y allí dejaron el automotor abandonado. Al parecer, los hombres armados obligaron a su hijo Alexis Bello a llevar a su madre alzada hasta el río Arauca, frontera con Venezuela, donde allí los esperaba una lancha para ser trasladado a territorio venezolano. Las autoridades del municipio de Arauca analizan algunas cámaras de seguridad que están ubicadas en el trayecto entre la vivienda del barrio Las Corocoras y el sector de los Guires, que tan solo recorrieron unos 800 metros con la mujer de la tercera edad para poder identificar a los delincuentes que se la llevaron. También en el lugar donde fue dejado el vehículo abandonado, se encuentran ubicadas dos cámaras de seguridad y que también son analizadas por las autoridades con el fin de verificar si estaban funcionando o no. La Comunidad General del Departamento de Arauca ha rechazado el secuestro de la madre del exalcalde Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, por ser una persona de la tercera edad y quien se encuentra enferma y que requiere unos medicamentos especiales tomarlos diariamente. Hasta el momento, se desconoce qué grupo al margen de la ley fue quien secuestró a esta mujer, Raizal Araucana, y que por ser la madre de un dirigente político del Centro Democrático, hoy la tengan secuestrada.